¿Cuál es tu nombre? Jonathan Rías Nicolás Rías ¿En qué carrera ingresaron? Bueno, yo entré a Civil Industrial Entré a Civil Química Me han dicho que es muy buena la universidad en ese sentido, como en Civil y todo eso Igual me han dicho que es una carrera buena en esta universidad Contento con los dos, junto es la universidad, una universidad de prestigio de la región, así que muy contento Somos UVB y aquí se construye un nuevo Chile